No entiendo como se pone... Tiene que poner esto un... Creo que está al revés. Soy una bestia de repente. Son manuales. ¡Tarán! Perfecto, perfecto. Qué lindo. Qué lindo. ¿Qué significa para ti este, el 28 de julio? Bueno, en verdad yo creo que... Este... Feriado. Es lo único que importa, que es feriado. No, no es lo único que importa, pero... De hecho es buena excusa para acordarse que estamos en Turú. Ya. Porque la gente como que no toma mucha conciencia de eso. Entonces... Pero creo que está bien que al menos una vez al año la gente tenga conciencia de su país. ¿No? Y que se emocione cuando suenen las canciones así alusivas al país. Que se emocione, ¿no? De hecho uno se emociona más cuando no está en el Perú, ¿no? Cuando uno viaja o pasa mucho tiempo fuera, en fin... Y escucha algo que tenga que ver con Perú, así... Ahí se emociona así, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Claro, debería ser siempre, ¿no? No debería ser así... Siempre. Por ejemplo, hay esta canción que se llama Mi Perú. De hecho la has escuchado. Esa de... Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz. No voy a cantar. No, 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 no la vas a cantar, pero... Yo lo que quería saber es, ¿tú, este... ¿Estás orgullosa? O sea, ¿tú puedes decir, tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz? Este... Yo creo que sí, hay varias cosas, ¿no? De lo que uno podría ser sentirse orgulloso ser peruano. Como la selección peruana, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? El fútbol. Hay otras, este... Cosas que no te estoy muy orgullosa, pero, en fin... Pero, este... Creo que sí, ¿no? Sí, hay varias cosas buenas de las que uno puede respetar. Y sentirse orgullosa realmente. ¿Y eres feliz por eso? Sí, sí, feliz por todo. O sea, por ser peruana. También. Ya. Y dentro de... Mira, dentro de ahora, este, de las fiestas, y este, los símbolos patrios, y las canciones alusivas. Eh, ¿a ti te gustan los colores del Perú? El blanco y el rojo. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, ¿sientes que son del Perú? Una cosa así, como que... Son del Perú, no. O sea, pero del sueño de San Martín, que vio las gaviotas blancas y rojas. No sé, lo que sea, pero me gustan los colores. Son bonitos. Ya, ¿y el escudo te gusta? No me disgusta. Ya. No me afecta. ¿Tú sabes qué es lo que hay en el escudo del Perú? Animalitos y el cuerno del Perú. Te gusta el árbol de la Quina. ¿No? ¿Recuerdas? Yo nunca he visto un árbol de Quina, pero... Yo tampoco. Yo he visto a Quina, peleando. Sí, también. Pero no he visto el árbol de la Quina. Sí, bien brava, ¿no? Pero... Ya. No sé por qué no han elegido ese árbol para ser tan representativo, porque en verdad... ¿Qué hubieran puesto? Otro... No sé, un eucalipto, un pino. No sé, pues. Algo más autóctono. Más autóctono. Sí. Un nicho. No sé. No sé. Sí, pero como que un escudo nacional o un nicho se iba a ver medio... ¿Por qué? Si lo dibujas bonito, todo es bonito. Ya. Y... Lo que tú llamas cuerno se llama cornucopia. Así es. ¿Tú sabes qué es la cornucopia? Es el cuerno donde sale toda la plata y esas cosas. Y el oro. Las monedas de oro, ¿no? O sea, que reflejan la riqueza de este país. ¿No? Que... Está... O sea, es evidente, ¿no? Por donde vayas, este país es rico. Sí, riquísimo. Ya. Y el himno. ¿Qué opinas tú del himno nacional? ¿Te gusta? Es bastante deprimente, ¿no? El himno, ¿no? Creo que solamente hay una parte en la que es así bien... ¿No? Somos libres, seámoslo siempre. No, no. O sea, esa es la primera parte del himno. O sea, mejor dicho, la parte que se canta es una parte del himno. O sea, la primera parte en la que se supone que decimos que sufrimos y todo. Y después viene otra parte, la que dice las cosas también, ¿no? O sea... Somos libres, seámoslo siempre. Después de todo eso, Mungo. O sea, todo lo que cantamos no es el... Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Ya. Toda esa parte es la triste. Ya. Y todo lo que cantamos... Hay otras estrofas también que no se cantan, que me imagino que deben ser más tristes. No, hay otras estrofas en las que ya, este... Seguramente la que cantamos es la primera estrofa, ¿cierto? Entonces, esa es la primera, donde la gente, donde empezamos diciendo que pues somos oprimidos, etc. etc. Somos oprimidos. ¿Tú te sientes oprimida? No, pero... En fin, ¿no? En fin, ¿no? En fin, ¿no? En fin, ¿no? Pero solamente cantamos la parte deprimente, ¿no? Entonces, como que... Pero... ¿Y la música? ¿Te gusta la música? O sea... Del himno, obviamente, ¿no? Muy bien. La música se me gusta. Este... O sea, sí me parece bueno. O sea... Es bien himno, ¿no? Suena a himno. Es... Es... Es emocionante, ¿sí o no? Sí, lo es. Y este... O sea, ¿tú lo cantas? O no lo cantas? Normalmente no lo canto. Porque... No. O sea, las ocasiones en las que... Hay para cantarlo, no sé... Se me parece que se canta como... O sea, no se canta porque uno quiere cantarlo, sino porque te obligan a cantarlo. O sea, como tú dijiste hace un rato, si estás fuera del país, de repente suena el himno nacional y sí... Bueno, uno sí realmente lo siente. O sea... O la gente que pues este... En su vida... Pues ha vivido realmente pues el patatismo. O sea, hay gente que vive pues el patatismo más que otro, ¿no? Y que realmente lo siente, bueno, en fin, muy bien por ellos, ¿no? Pero... O sea, cuando dicen, ya canten el himno... O sea... Como una imposición, ¿no? Ay... Sí, no, no la osen, para que se estén poniendo... Que cantes el himno, mañana se acaban. Porque ya, ¡ciérate patriota! A ver, sonríe. Claro. Canta bonito. A filas, ¿no? De forma... Canta la cabeza firme, descanso de tensión. No, no, no me... No me gusta mucho. Ya... Y este... ¿Tú sabes quién escribió el himno nacional? Ah... Eran como cuatro patas, creo. Ah, eran cuatro patas. Que eran unos guionistas. Un staff. Un pata nomás que la escribí en la visión. Bueno, según... Según mis clases de historia del Perú, fue José Lato Rugarte. Pero no fue solamente él. ¿No? No. Que fue así toda una gente que se juntaron... Oye, vamos a escribir el himno nacional y... A ver, que me hayan engañado, así en el colegio y así. Yo no me acuerdo los nombres, pero... Sí que me acuerdo que es Sainé. No es Sainé, creo. Pero este... No fue solamente un pata. O sea... Uno... Hizo... Este... La letra con otro pata. Después otro lo ayudó con la música. Ya, no. ¿Quién fue el de la música? No me acuerdo los nombres. Oye, José Bernardo Alcedo. Ay, ¿tú qué? Sí que me acuerdo como si era mi vieja, creo. No, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Ya, bueno. Como no te acordás como si... Ya, pues ya ves, no mal es. Pero, no. Pero yo... Tú sabes que mi monedad tiene problemas. Ya. O sea... El himno... Eso sí me enseñaron en el colegio. No me acuerdo. Ya. ¿Y quién fue la primera persona que lo cantó? ¿Y en dónde? Una tía, ¿no? Una tía. Rosa Merino, en el Teatro Segura. Ya. No, qué buena tía, ¿no? Bueno, lo has estudiado para este video, ¿no? No, no, no. Te juro que ni he revisado mis libros de historia, para nada. Sí, he googleado, he googleado. Sí. Sí, justo antes de venir. Este... Bueno, pero... En conclusión, ¿las fiestas patrias te parecen importantes? Sí, claro. A mí me parece que el... Que... Sí, como país tenemos... O sea... Se tiene que tener esa conciencia, ¿no? Y si es dando... Este... Unos días libres... Para escuchar, por ejemplo, el mensaje a la nación. A Jesús, si no lo pienso hacer. ¿No? ¿Nunca lo escuchas? No, nunca lo he hecho y nunca lo pienso hacer. Nunca lo he hecho. No, ni de cazuela. No. Ahí no más. Gracias. A paz, aunque sea ni por radio. No, no. ¿No? No. Ya. No sé, sí. No. No puedo. ¿Quién declaró... ¿Quién declaró este la independencia del Perú? No fue una pregunta de historia. Me vas a quedar... Vas a quedar mal en mi colegio. ¿Quién declaró la independencia del Perú? No sé, mi mamá. No puede ser que no se... Y dije, no te voy a responder ninguna pregunta de historia. Y te dije... José de San Martín, pues. ¿No fue? Ya, pero no voy a responder ninguna pregunta de historia. ¿Qué dijo? De vez en vez a responder... Ya, te respondo una. Después... Ya, te respondo otra. No, ya. Esta es la última. ¿Qué fue lo que dijo San Martín en el momento de declarar la independencia? No sé. No sé. No, no dijo... Tengo deberes sagrados que cumplir. Eso fue, ¿no? Lo que dijo. Sí, sí, sí. Quebraron el chico con cartucho. No fue. Hasta el último cartucho. Hasta el último pucho. No. Dijo algo como... No, no respondo nada de historia. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Y por la justicia de su causa que Dios defiende. Ya. Vive el Perú. Ya pues. Vive el Perú. Vive el Perú. Qué emoción. O sea, se nota que estás súper patriótica. Vive el Perú. Eh, bueno. Tu último mensaje para todos los televidentes. Televidentes. Blogovidentes. Televente ha hecho ahí. No seas lucho. Gracias.